Leonardo Silva Revisorio 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 Hola. Bueno, estoy aquí porque tengo una forma de ver la vida. No sé si esa forma es la correcta, pero a mí me funciona mucho y quiero compartirla. A lo largo de mi vida han pasado muchísimas cosas. Soy actor, ahora soy conductor, fui futbolista, fui lavador de carros, vendía desayunos a domicilio, vendía fores, repartía hamburguesas al carbón en bicicleta y hacía tantas cosas y tantas cosas tuvieron que ver con mi vida que de alguna forma eso complicaba más escoger un tema y saber de qué hablar. Pero él sí ya lo había dicho y esa era mi mejor motivación para estar aquí con ustedes. Entonces, decidí hacer algo que para mí es fundamental, que es muy sencillo de alguna forma y que pocas personas lo hacen y las que lo hacen de pronto no lo desarrollan de la manera más adecuada. Y eso es escucharse. ¿Por qué digo que no de la forma más adecuada? A veces queremos encontrar las respuestas y a veces queremos escucharnos en el mismo punto de la problemática. Queremos, en ese círculo de tensión, que nos lleguen las ideas, que nos llegue la respuesta, saber qué es lo que tengo que hacer y no hacemos algo tan sencillo como salirnos de ese espacio, respirar y tratar de verlo desde afuera y tratar de entender qué es lo que necesito para encontrar una solución. Cuando te escuchas, te encuentras. Encuentras toda esa gama de colores, encuentras los del medio, los más brillantes, los más oscuros y también creo que por eso es difícil escucharse, porque si de pronto encuentras esas cosas brillantes de tu vida, esas cosas que podrías lograr, pues eso requiere una responsabilidad, requiere una atención y que le eches un ojo. Y entonces, es un tanto complicado y mejor huimos de eso y lo dejamos atrás. O si vemos esos colores más oscuros y nos escuchamos, encontramos a demonios muy fuertes, todos esos rasgos de personalidad que no nos gustan de nosotros mismos, con los cuales no nos sentimos cómodos, pero también para eliminarlos de nuestras vidas tendríamos que escucharnos y hacer algo para que ellos se fueran. Entonces, entiendo que todo eso es bastante difícil. Damos carpetazo y queremos vivir la vida por el medio de pronto, y a mí, la neta, la vida por el medio creo que no siempre es muy chida. Entonces, decidí escucharme. Decidí escucharme y no hice lo que acabo de explicar. No me senté en una computadora con un café en mano. A Eduardo, que te lluvia de ideas, tienes que escribir algo interesante, tienes que hablar algo más científico de tu carrera como psicólogo, o tienes que hablar algo de la actuación. No forcé mi mente, y mejor busqué un espacio de introspección que a mí me funciona mucho, y que creo que a muchas personas también les funciona, para escucharme y pensar. Entonces, me metí a bañar. Todos los días, yo amo la música, es una guía en mi vida. Todos los días me levanto, y lo primero que pienso es, ¿qué canción va a ser con la que inicio mi día? Esa misma canción es con la que me baño. Esa canción tiene que durar dentro de tres y cuatro minutos, porque en ese espacio me tengo que bañar sí o sí, para ahorrar agua y ayudarle al planeta. Puse la canción mientras la estaba escuchando, me estaba bañando, y empezaron a llegar las ideas. Pero también lo más chido de todo esto es que ni siquiera llegaron tantas ideas, sino que llegó la idea que tenía que presentarse, y más que idea, es un concepto. La felicidad. Con esto, llegó una frase que un día escuché de un actor de mi película favorita, que le dijo a un reportero, y la frase era esta. Tú necesitas ser feliz para vivir, yo no. Esta frase la dijo Keanu Reeves, la dijo en un momento muy difícil de su vida, lo estaba presionando, entiendo un poco por qué lo dijo. Pero la frase, la frase es muy verdadera y tenía un gran punto. Porque creo que no necesitamos ser felices para vivir. No necesitas ser feliz para levantarte todos los días e irte a trabajar. No necesitas ser feliz para comer y estar saludable. No necesitas ser feliz tampoco para respirar y mantenerte en esta vida. ¡Pum! Fue algo muy fuerte en mi vida porque es algo por lo que yo he luchado en contra toda mi vida, desde que soy chiquito. Siempre trato de hacer un ambiente alegre a donde voy o con las personas que hablo. La felicidad es fundamental. Entonces, cuando escuché eso, dije, no puede ser. Entonces, evidentemente, esta frase fue muy complicada. Fue muy fuerte y más porque yo desde pequeñito, como les decía, he buscado la felicidad y siento que todo es más chido si estás feliz. Cuando éramos niños, todos pasamos por momentos muy difíciles. Unos momentos más difíciles que otros. Pero creo que todos esos momentos nos definieron como personas. Todos esos momentos que pasé en mi vida son ahora. Ahora, este es el resultado de esta persona que está platicando con ustedes. Y respecto a esto, me gustaría abrir un paréntesis y decir que creo que el dolor es completamente personal. Cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene sus dolores y no podríamos comparar los dolores de nadie. Ya dicho esto. En mi infancia hubo muchas cosas. Hubo muchos momentos muy complicados que a veces uno no se imagina que pueden suceder. Pero los que creo que más fueron los más importantes y los que formaron a esta persona fue que tuve ciertos descuidos. Fui como un niño abandonado, con falta de atención y sobre todo creo que faltó un poco de amor. Todo esto bastante cool porque esto fue lo que me formó y lo que me enseñó desde chiquito que sí o sí, para ser feliz, tendría que aprender a adaptarme. Hay una historia muy chistosa que me pasó cuando tenía como 7, 8 años. Y en esta situación de que mis papás no podían estar conmigo porque tenían que hacer sus cosas, contrataron a una señora para que me diera de comer. Esa era su única labor. Mi mamá dejaba ahí para que prepararan unas milanesas. Las milanesas es mi platillo favorito. Entonces, la labor de esta señora era darme de comer. Para mi mala suerte, en ese entonces la señora que me cuidaba era un tanto gordita y yo creo que la señora no aguantaba el antojo y se comía mis milanesas. Lo cual, digo, yo llegué a ese pensamiento y dije, bueno, no hay problema, está perfecto. Entonces, yo me ponía a hacer mi tarea y ya que se iba la señora esta, iba al refri, agarraba una leche, agarraba una caja de cereal, me iba hacia la sala, ponía mi telenovela favorita que era el privilegio de amar y me comía mi cereal y era muy feliz. El resultado de esto fue un niño de siete, ocho años que entendió la situación, pero supo adaptarse a ella para tener su noche feliz y acabar su día felizmente. Siguió la vida y hubo un momento también que me enseñó bastante. En algún momento mi papá se desentendió de nosotros, tuvo sus razones y todo el peso para sacarnos adelante cayó sobre mi mamá. Las cosas se pusieron muy difíciles, al grado de que neta había días que ni siquiera le alcanzaba para darnos de comer. Entonces, en esta problemática, mi mamá me propuso una solución que me acuerdo perfecto como estábamos en mi cuarto y me dijo, mira, la solución es esta. Te vas a tener que ir después de la escuela a comer todos los días a la casa de la amante de tu papá. Y te va a dar de comer y te va a cuidar. A lo que le dije inmediatamente, va, ok, listo. Y yo era un niño de nueve, diez años que podrías decir, bueno, no entiende lo que es un amante, pero yo descubrí a ese amante, y no les voy a contar porque esa es otra historia, pero yo sabía lo que era un amante, ¿no? Y no tenía problema porque entendía que lo importante era comer y no dónde lo hiciera. La vida fue avanzando y mi mamá se le fue complicando más, tenía problemas con mi papá, había muchísimos problemas, entonces decidió que la mejor opción era, todo esto sucedió en Cancún, toda mi infancia fue en Cancún, y decidió que nos fuéramos a vivir a la Ciudad de México, porque ahí vivía mi abuelita y probablemente todo iba a ser mejor y todo iba a estar como más sencillo, pero las cosas no fueron así. Nos cambiamos para la Ciudad de México y mi mamá, pues una señora grande que no trabajaba en Cancún, o no sé, se le complicó mucho encontrar trabajo en una nueva ciudad, para ella fue difícil, y para mí también fue difícil porque tuve que abandonar esta vida de niño fresa de alguna forma, porque yo estudiaba en la SAI en Cancún. Tuve que abandonarla rápidamente y entender mi nuevo estilo de vida en un segundo. Con un ejemplo. Yo en la escuela me molestaban mucho de chiquito y me acuerdo que yo estando en la SAI, si de repente llegaban unos niños y me querían molestar, yo inmediatamente les decía, si se atreven a hacerme algo los voy a acusar con los maestros. Y ya no me hacía nada. Y en esta nueva vida, en la Leandro Valle, en una escuela de gobierno, me acuerdo muy bien que en un recreo, una vez unos niños me empezaron, bueno, pero adolescentes me empezaron a molestar, me agarraron de aquí y dije, bueno, vamos a utilizar la misma carta. Antes de que me hicieran algo les dije, si se atreven a hacerme algo los voy a acusar con los maestros. El resultado fue que me dieron una paliza, obviamente, y lo peor de todo es que ni siquiera los acusé con los maestros y no le dije a mi mamá, porque este preadolescente de 12 años entendió que esta era la nueva vida y que estas eran las nuevas reglas y que tenía que sobrevivir y salir adelante. Nunca ha importado con qué disfrutar la vida. Soy ese niño que si le das una piedrita y una rama va a poder ser feliz durante horas. Puedo disfrutar de todo. Porque no importaba si se comían mis milanesas, no importaba si me molestaban en la escuela, si tenía de repente falta de atención, descuidos, lo que sea. No importaba. Yo sabía que sí o sí tenía que salir adelante, me tenía que adaptar si yo quería ser feliz. Aprendí también a no depender forzosamente de algo para poder ser feliz. Y a esa edad, a partir de esa edad y mientras fui creciendo, aprendí que yo soy responsable de mi vida y que nadie, nadie, nadie tiene la culpa de lo malo que me podría llegar a pasar. Este ejemplo, me gusta mucho utilizarlo para poder explicar esta forma de adaptación que he aprendido. Y es que nadie quisiera tomar el camino más difícil. Nadie, neta. De todos los que estamos aquí escuchando, de los que puedan estar viendo este video, nadie quisiera ir de un punto de la ciudad a otro de la manera más difícil. Todos queremos llegar lo más rápido, lo más fácil, económicamente, no sé, todos queremos el camino más fácil para esto. Y si tenemos la capacidad y la visión para encontrar una ruta y hacerlo bien, creo que esto tendríamos que hacerlo en cualquier situación que nos pase en nuestra vida. ¿Pero por qué podemos hacerlo? Porque hacemos un análisis global de todas las cosas. Sacamos nuestra experiencia en transportes y pensamos si tengo a mi disposición taxi, camión, micro, teleférico, bicicleta, tengo que caminar, saco toda esa posibilidad de transportes. Y a la vez me vuelvo un experto en economía, volteo a ver la cartera, la cuenta de banco y digo, bueno, está bien, todos los días me puedo ir en taxi al trabajo o a la escuela, donde quiera ir. O tengo que ir en camión, agarrar el metro y caminar un poquito. O me alcanza para irme en metro y caminar mucho. Sé adaptarme porque me escucho. Sé adaptarme porque sé disfrutar. Yo disfruto de todos los detalles que tiene la vida conmigo. Y lo puedo ver de esta forma. Si alguien me pregunta, ¿cuál ha sido uno de los mejores momentos de tu vida? Fácilmente les puedo decir que fue ese. Estaba sentado en esa piedra, disfrutando del aire, estaba escuchando música, veía el mar, veía el verde de ese pasto, el azul del cielo, las nubes. Disfruté de todos esos pequeños detalles que de pronto ya no vemos y creemos que no nos aporta nada. Pero también sé disfrutar las cosas más complejas, como gritar el gol de México contra Alemania en el Mundial de Rusia. Puedo disfrutar los pequeños detalles, los grandes detalles que la vida tiene conmigo. Así como puedo disfrutar las tristezas, que eso para mí es fundamental. Porque si me vuelven a preguntar, otro de los mejores momentos que has tenido en tu vida, les puedo decir que fue cuando murió mi papá. Porque me entregué de lleno a ese momento. Pude llorarle todo lo que le tenía que llorar, escribí de él todo lo que tenía que escribir, todos los minutos estuvo en mi mente y todo eso que le dediqué y lo mucho que disfruté y valoré ese momento, se selló en mí y selló todos sus buenos recuerdos. Y aprendí algo que la gente de repente dice que no hay cosas para siempre y ahí descubrí que a veces sí hay cosas para siempre. El amor que le tengo a mi papá va a ser para siempre. Disfruto llorar con una película, disfruto cuando algo me conmueve que estoy leyendo. Disfruto también cuando llegan esos recuerdos de los momentos difíciles que han pasado en mi vida. Disfruto todo lo que me ofrece, disfruto las tristezas. Mis amigos de repente me dicen es que voy a estar loco, ¿cómo puedes disfrutar una tristeza? Y les digo es que también la vida no nos da momentos de extrema tristeza todos los días y esos momentos están ahí para enseñarnos algo y tenemos que aprender a valorarlos. También dicen que todos los días son buenos y la neta no todos los días son buenos. Por más optimista, yo soy muy optimista y por más optimista que seas, no todos los días son buenos. Hay que aprender que hay momentos que nos rebasan, hay tristezas, hay pérdidas, que en verdad no podemos con ellas. Que hay días en los que nuestra vida está tan llena de problemas que no nos podemos levantar de nuestra cama, no podemos salir de la casa, tenemos miedo, es complicada, la vida es complicada. Me gusta metaforizar con esto y pensar que la vida es como un electrocardiograma, ese aparatito que está en los hospitales que va marcando como el ritmo cardíaco. ¿Y qué es eso? Que la vida tiene momentitos buenos, momentitos malos, momentitos muy arriba, muy abajo, mucha felicidad, mucha tristeza. Y eso para mí creo que es la vida, la combinación y el equilibrio de todos esos momentos. Y creo que lo explica solo, esos movimientos significan que estamos vivos. Y no hay que ser genios para saber qué pasa si esos movimientos y esos momentos se terminan. Me sé adaptar porque me escucho, porque disfruto de la vida y porque también soy agradecido. Creo que es fundamental que agradezcamos a la vida todo lo que nos da. Agradezco haber despertado y estar aquí con ustedes. Muchas veces pensamos que sí o sí vamos a despertar al día siguiente, lo tenemos como una obligación de vida y no pensamos que es algo muy valioso poder despertar, poder seguir viviendo, tener contacto, escuchar tantas historias. Se nos olvida. Agradezco una buena plática con mis amigos y agradezco un buen café. Agradezco un ataque de ansiedad. Agradezco una pelea con un hermano. Agradezco un viaje por toda Europa en las ciudades más impresionantes. Pero a la vez agradezco un viaje en el metro con mis audífonos escuchando la canción de Fix You de Coldplay. Le agradezco todo a la vida y creo que también por eso puedo adaptarme. Por último, me gustaría decirles que yo sé que a veces no vemos la luz a final del túnel y que la vida es complicada y esa es su esencia general. Pero si tomamos el control de nuestras vidas, si acudimos al coraje, a la fuerza y a todo ese conocimiento necesario, realmente podemos lograr lo que sea. Porque no hay pared que no puedas derrumbar, no hay camino que no puedas cruzar. Todos tienen un punto débil y hay que encontrarlo. Ríete cuando la vida te está tratando de hacer reír. Pero también llora, desgárrate en llanto cuando te ofrece esos momentos de vacío que te sofocan porque esos momentos están ahí para enseñarte algo, no los ignores. Respeta a todos los seres de este planeta. Piensa en los demás, no estamos solos. Sé consciente, ámate, lucha, sé raro, sueña. Pero no sueñes tanto, a veces siete horas son suficientes. Y después de todo lo que he dicho y a final de cuentas, puede ser que todos estemos equivocados porque la vida es un misterio. Gracias. Aplausos.